la palabra de hoy se llama las pruebas revelan los cimientos ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Las pruebas revelan los cimientos y hoy voy a hablar justamente de eso de los dos cimientos el mayor problema de todo ser humano es experimentar una vida sin propósito ¿Cuál es el problema de todo ser humano? Experimentar una vida sin propósito una existencia que no tiene rumbo millares de personas en todo el mundo se encuentran en esta situación cuando nosotros éramos jóvenes y eso va para los jóvenes recuerdo que no teníamos rumbo ni destino ni 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 de identidad ni sabíamos siquiera que íbamos a estudiar ahora los jóvenes como que están un poco más despiertos pero aún en la actualidad hay jóvenes que les preguntas ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser más adelante cuando ya vayas a la universidad? y como que no saben no que quieren ser y eso es una vida sin propósito y sin destino y por ahí decía un niño lo que quiero ser de grande es ser papá ¿No? pero pues eso es la consecuencia después de la madurez pero cuando caminamos una vida sin propósito y sin destino nuestros días parecieran no tener sentido nuestra vida va de un lado a otro y por eso hay mucho mucha tristeza en los hogares por eso hay mucha gente en depresión por eso hay mucha gente que no quiere vivir por eso hay mucha gente destinada al fracaso y yo creo que un tiempo de nuestra vida tú y yo estábamos en una vida así espero que en cristo ya no estés más triste espero que en cristo tu vida tenga sentido espero que ahora en el caminar que tienes con jesús tu vida de verdad sea una vida distinta y que cambie este y ahora espero que nuestra vida verdad esté cimentada en el señor jesús esté cimentada para darle gloria jesús nos asegura una victoria a pesar de nuestras circunstancias adversas hay solución hay solución si hemos vivido una vida por muchos años hasta el día de hoy sin propósito y sin destino hay solución a pesar de que los años hayan avanzado en nuestras vidas hay solución vamos a buscar en segunda de corintios cinco diecisiete y si lo tienes rápidamente y si no yo te lo leo dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y que tiene que ver las pruebas revelan los cimientos que tenemos con este versículo si alguno dice está en cristo nueva criatura es las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas y eso es justamente lo que jesucristo nos ofrece por muchos caminamos sin cristo por muchos años fracasamos a lo mejor hoy día nos encontramos en una relación de pareja que no era la que anhelábamos o con la que habíamos soñado a lo mejor hoy día los jóvenes están en una relación de noviazgo que no era lo que esperaban y no era lo que anhelaban o simple y sencillamente eligieron una carrera errónea por no tener un propósito y un destino a lo mejor estás en el trabajo que no quieres porque no te pusiste bien las metas o le pediste al señor que era lo que tú querías ser verdad pero en cristo jesús hay restauración en cristo jesús dice que todas las cosas son hechas nuevas en primera de corintios tres diez dice conforme a la gracia de dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica el once dice porque nadie puede poner que el que está puesto el cual es jesucristo pero yo decía pablo como perito arquitecto yo edifico pero cuidado de como sobre edificas que quiere decir esto nosotros somos los responsables nuestro destino nadie más mucha gente dice por ahí es que el destino me jugó una mala acción o una mala jugada es que así es la vida y me fue mal y ni modo tú consideras que realmente eso es así toda acción y toda mala decisión que tomemos en nuestra vida va a traer una consecuencia toda buena decisión que tomemos en nuestra vida va a traer muchas bendiciones a nosotros si tú decides mal dios te perdona si te perdona puede haber restauración puede haber restauración pero las consecuencias de la mala decisión marcarán tu destino para siempre para siempre si yo decido matar a alguien dios me perdona si me perdonará dios pero que va a pasar la ley me va a caer encima tendré que pagar las consecuencias de mi mala decisión pasaré presa un buen de tiempo saldre tal vez con un una vida incierta insegura tal vez mis hijos ya casados tal vez ya con nietos y me perdí esa parte importante de mi vida eso es un ejemplo no por no poner otros ejemplos pero toda decisión sea buena o sea mala va a determinar nuestros cimientos nuestra vida los seres humanos tenemos oportunidad de ser arquitectos de nuestro propio destino no es el gobierno no es un pastor no es una profeta no es un apóstol no es dios en tu vida tú decides cómo sobre edificas tú decides el destino de tus hijos y hoy te quiero decir que no importa cuántos errores hayamos cometido en el pasado el cambio y principio de crecimiento personal y espiritual comienzan sometemos nuestra vida a jesucristo cuando comienza cuando sometemos nuestra vida a jesucristo él nos da la cimentación para emprender esa transformación que entonces hemos anhelado al caminar de los años llevamos como 16 años aproximadamente siendo cristianos de esos 16 años hemos tenido altibajos en nuestro matrimonio porque así es verdad no te voy a decir que todo ha sido perfecto pero cuando nosotros decidimos meter a jesús en nuestro hogar sin duda alguna nuestro matrimonio sufrió pero una transformación para vida eterna antes de jesús en nuestro hogar estábamos destinados al fracaso a la ruina a destrucción daniel me odiaba y yo lo odiaba y lo peor es que carencita tenía un año dos meses y ya odiaba al padre eso parece loco una niña de dos años una niña de un año dos dos meses odiar al padre en la pastora está como mal no te lo prometo y vive dios que no miento y daniel es testigo de ello daniel llegaba y caren lo rechazaba le tenía pavor le tenía miedo una niña tan pequeña entonces imagínate nuestro hogar estaba destinado aquí a la destrucción al fracaso a la ruina pero jesús vino y nos dijo cuáles eran los cimientos correctos para emprender esa transformación que yo en lo personal había anhelado desde muy pequeña porque yo con todo respeto a mi padre que está aquí pero dios ya hizo una transformación en él yo odiaba el matrimonio de mis padres yo no soportaba verlos juntos por la vida que llevaban yo yo era una muchacha arruinada amargada y hizo Dios tuvo misericordia de mí no hice cosas terribles pero ahí pude ver la mano de Dios pero sabes yo era lo que no quería para mi hija y de pronto me encuentro en un hogar en un matrimonio que sin quererlo sin pensarlo estaba dándole la misma vida a karen y karen estaba destinada por mi decisión y la decisión de daniel hacer un fracaso en su vida por lógica jorge no fuera nuestro hijo de daniel y mío porque por lógica nos hubiéramos hecho pedazos entre él y yo y no sé qué hubiera pasado y jorge tal vez me hubiera perdido esta gran bendición también pero sabes en la vida sin jesús a la destrucción y si ya estamos viviendo la vida cristiana hoy es el día que nos preguntemos realmente estamos viviendo a cristo o hay cambios que es necesario imprimir aún en nuestra existencia y esto no va para los matrimonios nada más esto va para los jovencitos que están en esta mañana en este lugar hay cambios en tu vida joven niña que estás aquí señorita que estás aquí adulto mujer que estás aquí somos cristianos debe de haber un cambio la gente tiene que mirar nos a nosotros diferentes tenemos que tener cuidado sobre qué base iniciamos nuestro proyecto de construcción y te voy a hacer una pregunta yo no sé mucho ahí me corrigen los que los expertos ustedes saben cómo se hacen las casas verdad cómo se construyen se le ponen castillos cadenas grava arena cemento ahora yo te pregunto tú ves la cimentación de esta casa tú la ves con tus ojos naturales no ninguno solo el que la hizo verdad puede saber si esa casa aguanta o no aguanta lo mismo es nuestra cimentación en lo espiritual o en lo natural en lo natural todos nos decimos ser cristianos y hoy lo voy a enfocar al pueblo de Dios nos decimos ser cristianos pero el único que conoce nuestra cimentación es Jesús es el Padre y por eso el título las pruebas revelan los cimientos y ahora sí vamos a leer la palabra búscate en Lucas capítulo 6 versículo 46 porque me llamáis señor señor y no haces lo que yo digo todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante Lucas 6 46 y seguimos los versículos semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca más el que la oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue tan grande su ruina de aquella casa y en Mateos te habla de que la construyó sobre la arena sobre la arena deberíamos entonces como te dije en un principio tener cuidado cuando iniciamos todo proyecto de construcción hablando de espiritualidad Jesucristo es nuestra roca eterna a veces no nos instruyeron cuando éramos niños a veces no nos presentaron a Jesús cuando éramos niños y por eso los errores pero hoy los jóvenes que están aquí tienen la gran oportunidad de construir sus planes y proyectos sobre el fundamento que es Jesús nunca olviden las consecuencias jóvenes que traerán si eligen mal que traerán si escogen una chica en un antro es así no es lo mismo elegir a una jovencita en un burdel con todo respeto a las chicas que hacen eso verdad pero es así igual las señoritas no pretendan que les va a ir bien si escogen a un filisteo por ahí a alguien que baila super extra mega ordinario y además nadie le gana en copas, en vinos no hombre es que él sí que aguanta los tequilas y este chavo sí que fuma bastante mira al día se fuma una cajetilla te tengo buenas noticias ¿qué crees? buenas noticias estás destinada al fracaso esas serían buenas noticias ok así que nuestra cimentación es Jesús si tú tienes un novio que no es cristiano es buen tiempo de dejarlo si tú tienes una novia que no es cristiana es buen tiempo de dejarla pastora cómo se atreve a mandar en mi vida ahorita lo vamos a ir entendiendo es buen tiempo de dejarlo antes de que te cases vengan hijos sufras las consecuencias del pasado de tus padres del error hombres que están en esta en esta mañana aquí yo ya me casé yo ya la regué no la dejes te tengo buenas noticias eso sí son buenas noticias el que es el arquitecto el perito constructor Jesucristo la roca eterna puede restaurar aún el lugar o el corazón más duro no está permitido separarse no está permitido el divorcio bíblicamente tienes que buscar la restauración de tu hogar tienes que buscar la restauración de tu vida en el caso de las mujeres mi marido es terrible ya no lo aguanto arrodíllate pídele al Señor que transforme que cambie la vida de las personas Él es el único no puedes abandonar ahora la persona que tú elegiste ya la regué ya me divorcié dos, tres veces quédate con el esposo que tienes o con la esposa que tienes no busques más a donde dijera el pastor hasta donde te alcanzó Jesús hasta ahí restaura tu vida no vayas de fracaso en fracaso no digas bueno regresaré con la primera aunque ya tiene treinta años que la dejé y ya tiene maridos e hijos con el otro no, no, no hasta donde Jesús te alcanza restaura tu vida hasta donde Jesús te alcanza restaura tu vida tu hogar nunca olvidemos de esas consecuencias la responsabilidad es ciento por ciento mía y tuya mía y tuya y ahora sí voy a describir al constructor insensato existen al menos según la Biblia dos tipos de constructores uno malo y uno bueno y no nada más es bíblico lo hemos visto en los edificios de pronto se cuartean las paredes de pronto dices vete de ahí porque el lugar se está cayendo la cimentación no fue buena el constructor malo tanto su construcción como su cimiento serán de la misma calidad que el constructor ¿qué tiene que ver esto con tu vida? mucho si tú construyes un hogar malo tus hijos tus hijos el tesoro que más amas serán malos a la larga cuando vengan las pruebas querrás no vivir y en serio querrás no vivir porque dice la Biblia en la parábola con ímpetu pegó el viento vinieron lluvias vinieron inundaciones y la casa fue golpeada van a venir van a venir pruebas en tu vida nunca te vas a dejar a olvidar de las pruebas siempre vendrán pruebas a tu vida aun que tú seas un hijo de Dios vendrán las tempestades vendrán las pruebas y será probada y será probada tu cimentación si estamos en Jesús vendrán las pruebas vendrán las aflicciones y mi cimentación será probada sabes hemos visto cantidad de hogares cristianos en este caminar que llevamos ya como 16 años y cachito siendo hijos de Dios y a lo largo muchos se quedaron en el camino muchos ya murieron muchos ya no se congregan muchos sus hijos que eran pequeños como mis hijos ya crecieron y hoy por hoy es una tristeza en lo profundo del corazón ver esos hijos perdidos padres que están en esta mañana no toda la vida van a tener hijos que te van a decir hoy quiero ir a la iglesia si o no todas las que ya tuvimos hijos grandes nuestros hijos nos decían vamos a la congregación quiero ir quiero congregarme mamá ya es domingo yo recuerdo a mis hijos eso pero va a llegar un momento en que esa cimentación va a ser probada y te van a decir hoy no quiero ir a la iglesia hoy no quiero es más me aburre todos hemos pasado eso pero tu cimentación va a ser probada cuidado papá que estás aquí lo más terrible y doloroso para un padre y una madre es ver como sus hijos se destruyen hemos visto cantidad de jovenciación jovencitos que yo en lo personal Daniel y yo llevábamos a la congregación hoy por hoy están perdidos esos niños llegaban aquí y los llevábamos a la iglesia y es muy triste ver las cosas que hoy hacen es muy triste ver que los padres no fueron entendidos nuestra cimentación va a ser probada de igual manera sucede con el constructor bueno su cimiento será bueno como el buen constructor vendrán las pruebas crecerán los hijos tendrán hijos adolescentes y aunque el hijo te diga hoy no quiero ir tú como buen constructor le dirás hoy tienes que ir y el hijo bien o no irá y de pronto esa frialdad esa tristeza o esa prueba que vino a los jóvenes se irá y tus hijos permanecerán permanecerán cimentados no desmayes Jesús tiene grandes cosas Jesús nos enseña en Mateo las características de ambos constructores para que nosotros podamos revisar como constructores como construimos no se trata solo de construir sino de saber hacerlo como y donde hacerlo y estoy hablando de una construcción espiritual hoy es tiempo de que empieces a ver que has hecho mal que has construido mal si tus hijos ya crecieron y dices ya no quieren seguir es tiempo de construir en lo espiritual si se puede si tú doblas rodillas si tú buscas la presencia de Dios tú verás la gloria de Dios sobre tus hijos porque Dios no miente y el constructor insensato es el tipo de hombre que tiene varios significados insensatez que significa tonto necio ignorante cabeza dura eso es la palabra insensatez el constructor dice que fue insensato construyó sobre la arena y ahí te va representan personas creyentes con matrimonios creyentes que pudieran dar una apariencia de religiosidad de cristianismo de moralidad pero sus obras sus hechos son obras malas lo mismo para los jóvenes jóvenes sirviendo terriblemente en la adoración de la alabanza lastimosamente la mayoría de los ministros de alabanza hacen cosas terribles que los pastores no se enteran pero que vive Dios que si se enteran hace un par de días estaba yo viendo un testimonio y era el de Cristin Cristin de Clario esa chica fue cristiana toda la vida y te lo digo así porque justamente se trata de un constructor insensato y también te la voy a poner de ejemplo que Dios puede restaurar las vidas esa chica toda la vida llegó a la iglesia cristiana donde no se pintaban donde no se maquillaban donde nada de eso porque todo era malo y esa chica en la alabanza sirviendo en la alabanza cuenta su historia que ella era la mujer más perdida de la escuela se metía con cuanto jovencito se atravesara en su vida perdida pero cantaba hermoso subía la alabanza y dice ella misma que por la misericordia de Dios ella veía las vidas siendo tocadas por el Espíritu Santo y ahí dice que ella empieza a experimentar cada día menos presencia de Dios en su vida pero más altivez más soberbia y te lo digo rápido para terminar esto un día estaba en un restaurante se encuentra con una bruja según ella porque la bruja venía con aretes con collar pintada con pantalón y se le iba acercando la bruja y ella decía la sangre de Cristo a ese restaurante y le dice la bruja así dice el Señor que te arrepientas porque si no vendrá y dice que ella cae al suelo no era una bruja era una profeta ¿verdad? y dice que el Señor la confronta en un lugar lleno en un restaurante lleno la avergonzó públicamente el Señor porque ella había retado al Señor año tras año y aquí vemos una restauración poderosa dice que ella cae de rodillas ahí en el restaurante y empieza a tener una renovación con el Espíritu de Dios y empieza a creerle a Dios y a ser transformada hoy por hoy el testimonio de esta joven es muy fuerte pero hoy vemos como Dios puede restaurar las vidas gente entonces que vive con una apariencia de moralidad de legalismo de religiosidad pero sus obras y sus hechos son obras de maldad el constructor sobre la arena representa gente personas matrimonios familias que al venir las crisis son totalmente divididas destruidas y afectadas por el mal fundamento y la insensatez que tienen cual crisis puede venir a tu vida un matrimonio cristiano ejemplo no hay dinero se acabó el dinero porque vino tal vez una enfermedad porque no sé que haya pasado en el hogar y que crees personas que se dividen que se dejan no viven entonces una vida digna delante de Dios porque al venir las pruebas entonces vienen las lluvias los ríos los vientos y dan con ímpetu dice Mateo 726 y cae la casa y dice y termina diciendo y es grande su ruina es grande que su ruina van a venir los problemas hermanos jóvenes van a venir los problemas van a ser probados en las escuelas y aún los que están en trabajos ahí verán realmente la realidad ahí verán que no es lo que mamá te dice o como mamá te dice ahí verás que en el trabajo son los jefes a veces malos crueles te humillan te sobajan te maltratan no sé cosas que vienen a experimentar vienes a experimentar a lo largo de tu caminar pero si tú estás cimentado sobre Jesucristo entonces saldrás victorioso esos matrimonios que al venir los problemas se apartan o el hombre deja a la esposa he visto matrimonios que a la mujer le dio cáncer por ejemplo matrimonios cimentados aparentemente sirviendo en una congregación y de pronto la esposa enferma terriblemente y el hombre sale huyendo o viceversa la mujer sale huyendo la Biblia no habla de esto la Biblia habla de que seamos prudentes el primer hombre que Jesús menciona como constructor edificando su casa entonces es este el insensato es llamado de esta manera por el lugar donde edifica su casa Jesús no es una religión Jesús no es una religiosidad te puedes engañar de decir yo voy todos los días al servicio y los domingos no falto pero si no está Jesús en tu corazón estás construyendo sobre la arena para Jesús será bien importante entonces donde sus discípulos y oyentes edificarían su casa por esto enseña esto que vendrían lluvias ríos vientos cae la casa y es grande la ruina cae destrucción y desgracia sobre este hombre que edificó sobre la arena seguimos con las características del constructor malo dice que el constructor malo es el hombre insensato que construye sobre la arena otra característica es que no tiene entendimiento y una persona sin entendimiento escucha bien lo que dice se para la mente no distingue no entiende no es apto no comprende no tiene conocimiento no considera no tiene cordura no se da cuenta de la gravedad de su error eso es terrible no disierne no enseña no es entendido no instruye no tiene inteligencia no es prudente en pocas palabras cuando tú vas al joven insensato o a la jovencita insensata o al matrimonio insensato estás mal no es por ahí te contestan no te metas es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero tú ya viviste déjame vivir mi vida ¿sí o no? ¿estamos o no? no hay entendimiento no hay cordura no puede entonces ser apto no sienten no entienden muchas veces los padres hemos aconsejado a los hijos y los hijos te dicen ¿y tú? ¿qué hiciste con tu matrimonio? mira muchas hijas le reclaman a la mamá no fuiste capaz de retener a mi padre o viceversa ¿no? sabes por lo mismo lo decimos para que no caigas en el error en la insensatez por lo mismo porque ya hemos experimentado cosas ya hemos vivido un poquito más y no queremos que sigan en esos en esas maldiciones generacionales todos estos conceptos entonces es que no hay cordura pero lo que más me impacta de estos conceptos es que este tipo de gente no nada más afecta a su vida afecta a la de terceros y principalmente a los de su casa a los hijos muchas veces hemos dicho no andes metiéndote con hombres o con mujeres fuera antes del matrimonio y hemos experimentado consecuencias terribles en personas que son irreversibles que Dios si las perdona pero son irreversibles en su cuerpo pero también afectan a la familia afectan a toda la casa y la casa de ese constructor cae Salmos 92 6 anótalo nada más dice el hombre necio no sabe y el insensato no entiende Efesios 5 17 por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor en el libro de Efesios Pablo explica que los insensatos no entienden cual es la voluntad del Señor pero también Santiago dice el que esté falto de entendimiento o de sabiduría pídala al Señor muchas veces una insensatez una una un capricho nos puede arruinar toda la vida jovencito y jovencita no te encapriches no te encapriches porque arruinarás tu vida para siempre con el perdón de Dios sí pero las consecuencias vendrán hombres que están aquí no se encaprichen con mujeres que no son suyas ese es un error que se paga y trae consecuencias fuertes mujeres no se encaprichen con hombres hablando de mujeres casadas con hombres que no son suyos no son si estás soltera espera en Dios si estás divorciada puedes restaurarte claro espera en Dios pero no busques el hombre ajeno no es tuyo ya dije al principio componte hasta donde Dios ¿qué? te alcanzó no puedes dejar a la pareja con la que ahora vives construye bien empieza a edificar sobre la roca no sigas construyendo sobre la arena y el llamado de Dios es no ser insensatos sino ser personas entendidas la voluntad de Dios es bendecirnos esa es la voluntad de Dios realmente bendecir nuestra casa bendecir nuestros hijos bendecir nuestras finanzas bendecir nuestra salud pero tenemos que ser entendidos no construyamos sin entendimiento los insensatos o los hombres necios desprecian la enseñanza proverbio 1 7 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza ¿y qué es despreciar? faltar al respeto menospreciar tener en poco un insensato es falto de respeto hacia Dios y su palabra y lo manifiesta despreciando a Dios un insensato tú vas y le dices busca al Señor busca a Dios ¿y qué te dicen? no la religión no es para mí ¿no? no eso no tú porque eres un fanático yo estoy bien el insensato desprecia y menosprecia al Señor otra de las características de un hombre insensato es que es insolente confiado proverbios 14 16 dice el sabio teme y se aparta del mal más el insensato se muestra insolente y confiado definitivamente van a venir tentaciones a nuestra vida sí a mi edad casi a cumplir 40 años no ay lo dijo sí lo digo a mí no me da pena decir mi edad en enero cumplo 40 años y a mi edad con mi apariencia no muy delgada de hace un par de años todavía hay hombres que pueden venir a mi vida y provocar a que yo acceda a sus deseos lo intentarán pero yo tengo que ver el mal y apartarme siempre no importa la edad que tú tengas seas hombre o mujer van a venir las tentaciones no importa tu condición tu apariencia siempre dicen por ahí vulgarmente hay un roto para un descocido no así dicen y es real siempre va a haber alguien que quiera venir a quererte apartar del camino del señor no podemos permitir eso no caigamos en eso la tentación no es pecado hasta que caemos mientras tanto dice resiste y el diablo huirá el hombre insolente entonces tiene otros sinónimos es arrogante furioso revela contestón falto de respeto reacciona furiosamente el hombre pero cuando digo hombre no nada más digan que no piensen que nada más estoy refiriéndome a los varones el hombre insensato hablando esto de hombre y mujer jovencita y jovencito porque no quedan fuera es así reacciona furiosamente si el papá o la mamá van y le dicen hijo estás mal veo que te estás perdiendo veo que te estás desviando los hijos son contestones inclusive hay hijos que hasta han atrevido se han atrevido a pegarle a los padres el hombre insensato tiene estas características un mal constructor alguien que entonces oyó la palabra pero es abusivo cuando se le dice que se aplique o viva la palabra abusivo en qué que no le hace caso a nadie ni a Dios y entonces viene el trato de Dios y vive confiado pero no confiado en Dios la palabra confiado dice que es sin importarle nada sentirse seguro tranquilo y esperanza y esta confianza cuando es en Dios es buena pero cuando el hombre es confiado en su propia sabiduría en su propia prudencia entonces se vuelve insensatez son fascinados Gálatas 3 1 oh Gálatas insensatos quien os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados los Gálatas estaban fascinados y te voy a decir qué significa la palabra fascinación la palabra fascinado viene siendo un sinónimo de brujería de hechicería de bruteza espiritual esa es la palabra fascinación aquellos hombres son fascinados y los lleva a no obedecer la verdad hablando de los Gálatas la casa de estos hombres estaba siendo entonces edificada sobre la arena a estos Jesús les llama gente insensata gente fascinada fascinación era específica y seguía y perseguía desviarlos a la verdad aquella única verdad es Jesús el crucificado los Gálatas habían recibido a Jesús habían creído en la doctrina de Jesús y de pronto Pablo dice oh Gálatas insensatos quien los fascinó quien los desvió están poniendo otro fundamento no nos podemos apartar de la verdad si hemos conocido a Jesús no puedes volver a tus costumbres paganas los Gálatas habían dejado el mensaje de la cruz por los vientos de doctrina y esto los hacía insensatos que viene fulano viene sultano corramos aunque te pidan la piedrita y que la lleves ahí o el aceitito ahí porque eso o el trapito cuidado los Gálatas se habían apartado de Jesús no podemos permitir volver atrás no podemos volvernos amantes del dinero del poder de los bienes dice la palabra que eso viene por añadidura al que cree fascinación entonces es hipnotizar hechizar embrujar solo con estos tres podíamos decir que estos hombres los Gálatas estaban sirviendo al reino de las tinieblas muchas veces nosotros podemos estar en la iglesia y sirviendo a Satanás dice la Biblia que nadie puede servir a dos señores porque entonces con uno quedará mal la fascinación lleva al insensato lejos de la roca y la roca es Jesús y los fascina tanto que los lleva a construir su casa sobre la arena hasta que esta casa cae restauración entonces para los insensatos hay restauración salmos salmos 107 17 dice fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades el 18 su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte el 19 pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones el 20 envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina hay restauración estos versos inician diciendo el insensato el hombre rebelde el hombre malvado el hombre lógico que aquel que oye la palabra no la practique es rebelde y busca mal por su casa este salmo habla de que hay restauración dice clamaron a Dios y fueron restaurados pero su vida estuvo al borde de al borde de la muerte al borde de morir cuantas veces como decía Karen en un principio hoy en la alabanza hemos estado a punto de morir por nuestra mala decisión si nuestros padres no estuvieran orando por nosotros ojo no me confundas todos vamos a morir si ya lo expliqué una vez pero a veces es nuestra mala decisión que nos lleva a ponernos al filo de la navaja al filo de la muerte hay restauración espera en Dios espera en el Señor y te voy a terminar hablando entonces de un hombre sensato un hombre sensato clama a Jehová en la angustia y dice el salmista que él lo libra de las aflicciones enviando su palabra la restauración de la casa edificada sobre la arena es la misma de siempre su palabra como un hombre entonces va a ser restaurado por medio de la palabra un hombre y una mujer no pueden ser restaurados si no está la palabra un hombre una jovencita un jovencito no pueden ser restaurado así vayan con el mejor psicólogo o psicóloga no nos engañemos la palabra nos limpia la palabra nos vivifica un hombre un hombre para que pueda ser restaurado es querer primeramente ser restaurado querer que Jesús es el único que puede restaurar su vida el hombre insensato puede ser restaurado si clama al Señor en verdad y se arrepiente el insensato que clama en su angustia Jehová la roca enviará su palabra y la librará y librará su casa de la ruina y de la arena y un hombre prudente es sensato sabio sobrio sagaz juicioso precavido con una sensatez práctica implica un carácter cauto una habilidad práctica inteligente alguien que sabe lo que hace lógico porque primero es enseñado cauto avisado cuerdo un hombre prudente mira y dice esto me va a provocar cosas malas aunque parezcan buenas un hombre sensato o prudente analiza que consecuencias va a traer esa decisión que tome un hombre prudente siempre mirará en el futuro de sus hijos si es que ya los tiene pensará que con otra o con otro no les irá bien un hombre sensato o una mujer prudente pensará que si dejan a la pareja actual en la que están van de ruina en ruina de fracaso en fracaso ¿por qué? porque caerán en los mismos errores la palabra prudente tiene la cualidad de actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños el hombre prudente o la mujer prudente el joven prudente es moderado al hablar sus palabras su comportamiento al actuar el hombre y la mujer prudente donde quiera que se encuentren reconocen las personas que son hijos o hijas de Dios hoy estoy en la universidad bueno yo estudio los sábados en la universidad y y me encanta porque hoy puedo ser luz para esos jóvenes a muchos jóvenes yo les he hablado de Jesús a muchos jóvenes y mujeres de ahí también yo les he hablado de Jesús y muchos que no saben que soy pastora de la misma universidad se me acercan y me dicen algo tiene diferente no sé la noto distinta que pasa y entonces es la pauta para que yo les diga quien es mi señor un hombre y una mujer prudente donde quiera que se encuentren no importa jóvenes la edad que tengan no importa la edad que tengan pueden ser luz en medio de las tinieblas no importa la edad que tengan para ser prudentes y sensatos sus amigos tienen que notarles diferentes se indica que este hombre el constructor prudente es sabio que entiende que es edificar sobre la roca que entiende cuál es el fundamento sólido de hoy en adelante un hombre y una mujer sabia de esta casa tienen que entender que separados de Jesús nada podemos ser que tu vida sin Jesús está determinada al fracaso que tu vida sin Jesús será grande la ruina que si el fundamento que es nuestra roca no está en nosotros seremos arruinados de por vida la roca que es Jesucristo Jesús es la verdadera roca en las crisis en las pruebas en los conflictos familiares en los conflictos económicos en el nombre del Señor seremos victoriosos porque nada ni nadie podrá movernos de sus convicciones y de su fundamento que es Cristo el versículo 25 de Mateo dice descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca lluvia lluvia y ríos vientos representan tres tipos de niveles de adversidad que en otra ocasión la compartiré pero son problemas cuando se derramó el río invadió la ciudad que sucedió después son problemas son adversidades Jesucristo no te dice que no serás probado al contrario serás probado vendrán vientos pero si estás parado sobre la roca eso revelará tus cimientos las pruebas revelan los cimientos los cimientos no son visibles al ojo humano pero las pruebas revelan la clase de cimientos que tiene una casa que tienen tus hijos un día tus hijos serán probados en la escuela en la universidad en el trabajo y serán probados de una manera fuerte y grande pero sabes si tú has cimentado sobre Jesucristo en tus hijos saldrán victoriosos de esas pruebas ellos recordarán entonces quien es ese Dios que tú como papá y mamá se preocuparon por enseñarles no es tarde para enseñar a sus hijos que Jesucristo es la roca eterna porque en Dios estamos seguros que no nos faltará nada que no nos fallará Jesús es inconmovible Él es el fuerte y es estable por siempre su simiente tú y yo podemos ser golpeados pero no sufriremos daño alguno ya que Él mismo se dice que es la roca eterna inamovible inconmovible dale un aplauso al Señor en esta mañana te adoramos Jesús si tu matrimonio hoy en día en esta mañana si la relación con tu pareja hoy en esta mañana está está queriéndose desplomar si hoy en esta mañana tú decides pararte sobre la roca y edificar sobre la roca hay restauración si esta mañana jovencito y jovencita que estás aquí ya te enredaste con una jovencita que no es la que Dios quiere para ti hoy Dios te dice no te quejes después porque me diste esta mujer o porque me diste este hombre déjalo déjalo o déjala de amor nadie se muere nos podemos morir sin Jesús si nuestra vida sin Jesús no tiene sentido pero no permitas que te desplomen rugirán los vientos Cristo es la roca eterna su naturaleza no permite que nosotros nos desplomemos el matrimonio tuyo en esta mañana cobrará nuevas fuerzas pero si tú dices es que ya se fue con otro o con otra es imposible habrá algo imposible para Dios habrá algo imposible para Dios no es en tus fuerzas no es en tus propias fuerzas si tú luchas en tus fuerzas seguirás dando vueltas y vueltas y vueltas y terminarás desgastado arruinado destrozado desplomado es en las fuerzas de la roca inamovible Él hará lo que parecía imposible para ti yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás cualquiera pues que me oye estas palabras si las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Señor Señor en esta mañana yo te pido que restaures los matrimonios que están en este lugar si la esposa y el esposo no vinieron Padre tú puedes tu palabra dice habrá algo imposible para ti Padre si algún joven o alguna jovencita no puede salir de esa relación tormentosa en la que se ha metido por la falta de prudencia esta mañana Señor yo te pido que rompas todo lazo con Satanás Dios en esta mañana los matrimonios representados aquí son restaurados son